el hondureño antony lozano logró anotar su segundo gol de manera consecutiva en la liga de españa pero poco o nada ha servido la actuación del catracho con el almería pues se confirmó este mismo fin de semana que este equipo es el nuevo descendido en el fútbol español no lograron mantenerse en primera división y una mala campaña en donde no lograban ni siquiera una victoria durante jornadas consecutivas los terminó condenando siendo el peor equipo de toda la primera división del fútbol español más que merecido su descenso en ese sentido amigos el choco lozano llegó a este equipo en forma de cedido es decir el choco no desciende con ellos porque solamente llegó a préstamo para ayudarlos a mantenerse en primera división y pese a que tuvo actuaciones brillantes anotó los dos últimos goles aún así no le ajustó para poder ayudar al equipo a mantenerse en primera división en ese sentido amigos el choco pertenece todavía al getafe ahora lo más seguro después de confirmarse el descenso del almería es que la próxima temporada regresa al club y después de lo que vieron con el almería y todos estos partidos que ha tenido el choco me imagino que en el getafe comienzan a considerar el gran nivel que está teniendo el choco y podría podrían darle una segunda oportunidad la próxima temporada pero lo más importante amigos es que el getafe ha hecho una campaña bastante buena incluso están peleando por acceder a los puestos de las competencias uefa así es amigos el choco lozano podría jugar la próxima temporada lo que es la uefa conference league y es que el getafe se ubica en la décima posición de la liga española con 43 puntos y es el betis el que ocupa la última posición para acceder a las copas europeas con 49 puntos el margen no es tan amplio tan ahí cerquita y todavía restan cinco jornadas por disputarse si el getafe cierra sumando muchos puntos en este cierre de temporada es probable amigos es probable que le ajuste en caso de que el villarreal el valencia o el betis terminen tropezando estas próximas temporadas y es que cabe mencionar que el choco lozano nunca ha disputado una copa de europa porque ha estado más que todo en equipos que pelean de media tabla hacia abajo por tanto amigos si llega a regresar al getafe y no vuelve a ser cedido y el técnico bordalás lo toma en consideración es muy probable que el choco lozano pueda disputar lo que es una copa de europa pero claro todo va a depender de cómo cierra el getafe esta temporada vamos a ver amigos la campaña ha sido muy buena para el conjunto dirigido por bordalás pero vamos a ver si logran la hazaña de clasificarse porque la permanencia ya la tienen asegurada pero su campaña les puede ajustar para acceder a una competencia o bueno la tercer copa más importante de clubes de europa y bueno amigos les gustaría ver el choco lozano jugando lo que es la conference league déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo